¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, el día de hoy venimos a grabar esa barata que te arrebata a la cristalería María Elena. El día de hoy vamos a encontrar cosas súper chidas, es la segunda parte, la continuación del video del día de ayer. Espero lo hayan visto, si no lo vieron véanlo porque se pone bueno también. Vimos mucho producto de plástico y hoy vamos a ver cristalería. Así es de que quédense que esto se pone chulo. Amigos, para llegar es muy sencillo, esta es la avenida Juan Comatzin, ¿verdad? Juan Comatzin, es esta, es la del Metrobús, es muy fácil. Ahí en la esquina es la avenida Circunvalación, ¿verdad? 10 pesos. Y es exactamente aquí enfrente amigos, donde dice María Elena. Realmente apenas está cambiando, bueno se va a cambiar la lona, pero bueno es aquí. María Elena, Circunvalación y el Metrobús que está para allá, ¿cuál es este Sin? Mercado de Sonora. ¿Mercado de Sonora? Ok, Mercado de Sonora, perfecto. Y atrás está el Mercado de Sonora para que se ubiquen. Sí. Y el número es el 17A, para que más o menos se den una idea de dónde es. Y en esta ocasión estamos con nuestra amiga Sin, Sin, un aplauso para ti, bienvenida. Un aplauso, venga. ¿Qué nos vas a enseñar el día de hoy, Sin? Hoy vamos a ver cristalería y productos de cocina. Venga, esto se pone chulo. Sí. Venga. Sí, tía y cuéntame, ¿qué es lo que nos vas a enseñar el día de hoy aquí en cristalería? De este lado vamos a ver todo tipo de brocales, tamaños, especieros y cosas así. Venga. Por ejemplo, de este lado, perdón, tenemos brocales. ¿Qué son brocales? Estos, son este. De hecho aquí tiene un dibujo de cómo se podría usar. Ok, para los que estudiamos en el SESH de Vallejo, que no entendemos muy bien. Este, su tapa es a presión. Ajá. Se me vaya a resbalar y cae. Oye, es una cábula, pero sí estudié ahí. Ahí estudié mi bachillerato. Sí. Ajá. Y en la orgullosamente una vega. Sí. Ok, venga. Y a ver, ¿qué estamos viendo aquí? Entonces, estos, ¿cómo se llaman? Brocales. Brocales. Puede ser un dulcero, puede ser también para el azúcar. Ok. Cosas así. ¿Y a cómo? Este tiene el precio de $52.40. Perfecto. Es el cristal, es muy resistente, es grueso. Ok. Tenemos con tapa de rosca. ¿A cómo? $24.50. Ajá. Esto es cuadrado. Tenemos más grandes como el primero. $24.90. Otro más grande en $86.70 para el espagueti. Ok. O tenemos igual con tapa, que son estos, tienen el precio de $34.50. Para que no tengan como yo en casa, tengo todo botado. Que el comino en una bolsita, que en otra bolsita la hoja de laurel. Y ya, para que organicen todo bonito y quede chulo. Mira este, como los toppers que me gustan. Pero en metal. Este es con divisiones. Y en metal en cristal. Cristal. Trae su tapa de plástico, la tapa sí es de plástico. Pero el topper es de cristal. Y este tiene una ventaja. Que este sí se puede meter al microondas. ¿Ah, sí? Ok. Las instrucciones. Luego leemos el instructivo sí. Este tiene el precio de $197.80. Perfecto. Tenemos frascos con tapa. Tenemos de un litro, litro y medio. Vidrio, ¿verdad? Sí, todo esto. Importante aclararle a nosotros. Este, por ejemplo, tiene el precio de $75.70. Ok. Y este de $66.20. Perfecto. Tenemos brocales de posición, como el de plástico, pero en este caso es de cristal. Como el que me enseñaste en el capítulo anterior. Sí, este tiene el precio de $99.10. Tenemos igual diferentes tamaños. Ahí está, $42.60. Y el precio de $81.40 es el más grande. Ok, estos grandotes. Oye, y para las aguas, los vitroleros de vidrio. Los vitroleros de vidrio. Ok. El este que estamos mostrando tiene el precio de $345.90. Ok. De los maquillitos en $222.70. Perfecto. De este lado tenemos bomboneras, dulceros, por aquí. Oye, ¿está muy bien esto, no? Porque tienen formas padres, ¿no? Ajá. Este, por ejemplo, tiene el precio de $490.50. Estamos. Está grandísimo. Sí. Tenemos estos vitroleros. Son muy barrilitos, igual pueden ser dulceros, dulceros. Tienen el precio de $69.50. Perfecto. Este lado tenemos más brocales. Súperes de vidrio con sus tapas. Son más chiquitos. Ya, ¿cómo? Di unos precios, Cintia. Este tiene el precio. Lo que nos gusta es el precio, Cintia. Nos gustan los precios. Este tiene el precio de $79.80. Ajá. Tenemos esos mini tarritos con su popote. Ajá. Están muy curiosos. Este tiene el precio de... Sí. Estos los has visto ahí con tus malteadas. Ahorita ya se nos terminaron los grandes porque teníamos grandes. Ok. Este, por el momento, es el que tenemos. ¿Va cómo? Tiene el precio de $14.30. Ok. ¿Y el grande no sabes en cómo estaba? Porque esos les gustan mucho. En $25.00. Más o menos. ¿Tardarán mucho? No sabría decirte eso. Sí. La verdad es que nuestros proveedores nunca nos dan fecha de llegada. Fecha de entrega. Qué feo. Llegan ese día y ya. Y ya. Y se acaba. Venga, pues vengan seguido, amigos, para que los encuentren. Tenemos estos mini tarros. Pueden ser saleros o palilleros. Los tenemos con tapa y sin tapa. Este con tapa tiene el precio de $7.50. Ok. Y sin tapa el precio de $6.00. Sin tapa es como para un shot de tequila. Sí. Échale. Échale, mija. Venga. Tenemos cenicero también. $7.10. No fomen, amigos. No es bueno. Bien barato, pero aquí tenemos cenicero. No fomen, pero aquí lo tenemos. Pero si lo hacen, aquí vendemos. Exacto. Ok. Tenemos tarros cerveceros con fondo de color. Precio de $35.00. Ajá. Especieros más grandes. Espera, espera. Es que estos me gustan. Yo soy fan de estos vasos. Creo que en el video hace mucho grabé uno donde sacó uno de estos y yo soy súper fan. Me imagino un agua de naranja con sus hielos. Y hoy, a esta se me antoja, no sé, bueno aquí. ¿A cómo $15.00 va? $15.00. Venga. Tenemos más especieros. ¿A cómo? $63.00. Ok. $56.30. Ok. Y $68.80. Ok. Tenemos tazones de cristal a $13.00. Trae su fondo de color. Tenemos diferentes colores. Rojo, amarillo, azul, azul, verde, rosa. Perfecto. ¿A cómo? $13.00. ¿Se nos olvida, Cintia, los precios? Sí, lo dije. ¿Me estás? ¿Sí me dijiste? Sí. Ok. Venga. De este lado tenemos estas botellitas. Ok. Tienen la forma de la Torre Eiffel. El precio es de $15.60. Trae su tapita de corcho. Eso es como para adornar, como para llenarla de chocoretas. Me imagino. O cosas así, por ejemplo, para regalar. Arros. Ok. ¿Y ya la regalas vacía, Cintia? Debes de regalarla con algo. Sí, ¿verdad? Y no seas coda. Así está bien. ¿Quieres coda o qué? No. A ver. Eso no. Así sonó tanto. No, no, no tanto. Tenemos tarros de calavera. Sí, están muy de moda las calaveras. ¿Sí las has visto? Hay hasta playeras. He visto mucho. Sí. Ahora acá andan en el centro. De hecho, incluso ahorita les vamos a mostrar el tequilero, porque también tenemos tequilero. Está muy padre. Ya sé que se acerca el Día de Muertos. Ahí está, para que le dejen en la ofrenda ahí algo. Sí. Y con su, esta de calaverita. Este chico tiene el precio de $43 pesos. Recuerden que ya todo es precio de mayoreo. Ok. Este de aquí, el grande, tiene el precio de $59.40. $59.40, perfecto, sí. De este lado tenemos más botellas, este es mucho más grande. Ok. Ya si le quieren echar algo ahí, ya. Y no digas que dijiste el precio, porque de eso no me dijiste el precio. Este tiene el precio de $0.30 con $0.40. Ok. O este que es más grande todavía tiene el precio de $42.50, así se ve, cambia la tapa también. Ok. Tenemos más sazones, este tiene el precio de $9 pesos. Ok. Otro más chiquito, $8 pesos. Muy bien. De este lado tenemos igual más brocales. Ah, mira. Y estos se ven bien ricos. Sí. Sí, mira. ¿A cómo patrona estos? Ese está en $59.30. Sí, se ve. El mediano está en $72.40. Tenemos igual con la pita de rosca en $45.90. Estos se ven también bien chidos, me gustan. Ok, $45.90. Todo precio de mayoreo. Muy importante recordarles en este video cómo es la dinámica. Si dicen, ¿qué? Nuestros precios damos mayoreo aquí a partir de seis piezas en adelante. Sí, pero si ustedes vienen diciendo que vieron el video de Christopher, les vamos a dar precio de mayoreo a partir de una sola pieza. Ok. En lo que sea. Por eso es que les estamos dando, en lugar de darles este precio, les estamos dando este. Porque ustedes llegan y dicen, yo vi el video con Christopher Salazar y pueden nada más llevar una pieza y les van a dar este precio. No es necesario que lleven las seis. No. Como normalmente lo hacen, ¿verdad? Ajá. No, en este caso si ya nos dicen, no, pues vimos el video de Christopher, desde ese momento les vamos a dar precio de mayoreo. Desde ese momento ya son parte de esta gran comunidad. Venga, venga. Continuamos. De este lado tenemos tazitas para capuchín. Perfecto. Así se ve, en el precio de veinte pesos, está muy barata. Ok. Tenemos más tazoncitos, tenemos tarros cervecero. Ok, pero de los chonchotes, ¿eh? Este es de al litro. Ok, venga. Este tiene el precio de sesenta pesos, está muy barato. Y tenemos este chiquito, aquí se ve la diferencia. Ok. Veinticinco pesos. Perfecto. ¿Y de este lado? Aquí tenemos tazas, tazas de pítro. Ok. Es decorado, es un cafecito a diez pesos. Ok. Esta otra de aquí en quince pesos. Ok. Tenemos rasos de plástico para su café. Ok. De colores, arriba. Ah, yo sigo viendo acá abajo. Ok, ¿esto se acomodó? Trece sesenta. Pero le dijimos que íbamos a sacar de cristal, esto ya no es cristal. No sé por qué no tienen aquí de hecho. Ok, venga. Tenemos jazones de corazones, sabemos que ya pasó el quince de septiembre, pero aquí tenemos todavía, muy mexicanos, en dieciséis pesos, sin color, en quince pesos. Muy patriota. Esta, ¿cómo? Quince pesos. Muy bien. Tenemos jarras igual, esta tiene la capacidad de un litro ochocientos. Ajá. El precio es de cincuenta pesos. O tenemos, ahorita tenemos una promoción en jarras, están listas de aquí. Ok. Una, le salen cuarenta. Ok. Si se lleva tres, le salen tres por ciento. ¿Tres por ciento? Solamente en la lisa. Ok. O sea, no, esta es la que le llamas que tiene anillos. Ah, aún, sí. Pero, por ejemplo, estas dos, que no traen color, cuarenta a una, tres por ciento. Ya en este caso, las que traen color como estas, ya es cuarenta pesos cada una. Ah, ok. No entran la promoción las de color, pero si llevan de estas así, tres por cien, perfecto. Ok. Digan que lo vieron en el video, que les hagan válido su descuento, ¿sí o no? Sí, así es. Venga, ¿qué más? Tenemos tazones con su tapa y tenemos esos especieros, que ya son mucho más grandes todavía. Este tiene el precio de doscientos cuatro cuarenta. Grita, ¿por qué no se oye? ¿Cuánto? Doscientos cuatro cuarenta. Venga. ¿Qué nos vas a enseñar? Cuéntanos. Este lado tenemos especiero. Cuéntanos, ¿qué especiero? Viene así. Este no es especiero, yo creo que es. Este es un especiero, es como un especiero, una bombonera. Una bombonera mejor, ¿no? Para meterle dulce o algo bonito. No me imagino como metiéndole arroz a algo tan bonito como esto. No, en sí el especiero no es para el arroz. ¿Ah, no? No. Ah, perdón. Entonces, ¿para qué es el especiero? Cuéntame. Por ejemplo, por ejemplo, aquí. Es muy exagerado, ¿no? Pero yo me regalaría chocolates aquí. Ok. Venga. Pues yo creo que regalarías esos de la bajita, que son baratos. Si no, imagínate cuánto te va. Y de los grandes, porque si no. Ajá, imagínate para llenarlo. Ok. ¿Cuánto vale? Este tiene el precio de $173. Perfecto. Tenemos diferentes tamaños. Ok. Tenemos igual este dispensador. Este lado. Este está bien chido, me encantó. Es de cristal. Ok. Trae su tapa, su llavecita. Ok. Tiene el precio de $207 pesos con 50 centavos. Está bien bonito. Este me gusta. Sí. Y está muy padre, porque así ya no se meten ahí las cositas. Basura. Ok. Pero luce mucho. Se ve bien bonito. Sí. Ok. Venga. ¿Sí? ¿Qué nos vas a enseñar? Aquí tenemos licoreras. Licoreras. Venga. Tenemos esta licorera cuadrada. Y se ve. Ok. Con el precio de $27.50. Ok. Tenemos esta un poco más grande, $27.20. Perfecto. Tenemos igual chiquitos. Ok. Estos los usan como para regalarlo, pues es así. ¿Ah, cómo? A $10 pesos. Está muy barata, la verdad. Ahorita sí tenemos los precios bajos. Aprovechen, porque todo sube. Eso. De este lado tenemos. Eres buena vendedora. Esta. Te contrato. Ah, bueno. Gracias. Ya. Ya voy a renunciar aquí. Tiene el precio de $30.10. Ajá. $31.40. Perfecto. Tenemos estas más grandes. Esta, la capacidad es de un litro. El precio es de $39.70. Ok. Tenemos también cuadradas en $38 pesos. Estos en $30 pesos. Está muy barata. Con el diseño que tiene la verdad. Sí, se va a ser muy barata. Sí, se va a ser muy barata. Este tiene el precio de $44.80. Tenemos la cuadrada en otro diseño. Ok. Esta tiene el precio de $41.30. Tenemos esta de $30 pesos. Ok. Esta otra igual en $30 pesos. Ok, tienes variedad. Sí. Y estas dos últimas están en $42.90. Ok. Y esta en $40.50 centavos. Perfecto. Estos también son bien chidos. Sí, son brocales de posesión. Ok. Para los chiquitos. Este tiene el precio de $14.80. Tenemos la tapa dorada o plateada también. Ah, también la tienen. Ok. Y en esta parte de aquí tenemos brocales. $25.60. Precio de mayorío. Y eso cuadrado igual es $25.60. Perfecto. Y también estos barrilitos chiquitos. Son, ajá, con tapas para la mezclada, miel. Ok. Este tiene el precio de $24 pesos y el chiquito de arriba en $15.30. ¿Cuántos quieres? Ya te caché. ¿Ahora qué estás sacando? Aquí tenemos los tecleros que les estaba diciendo hace un momento. ¿Los de calaverita? Los de calavera. Ok. Para aventar tu insotos. Sí. Ay, hasta te emocionaste. No, no, no. Yo no tomo. Eso. Tienen el precio de $13.50. Ok. Así vienen, están muy padres. De este lado tenemos copas. Perfecto. Esta copa tiene el precio de $15.30. Así se ve. $15.30. De aquí abajo tenemos vasos. La verdad el vaso ahorita lo estamos vendiendo muy bien. Y ya, como viene el Día de Muertos y todo eso, la gente compra sus vasos para veladoras. Ok. En este caso, por ejemplo, este vaso podría servir para veladoras. Este tiene el precio de $6.50, ya es precio de mayoreo. Ok. Tenemos vasos, este es cubero, pero tiene otro diseño en $6.50. Vaso jaibolero, $8 pesos. De este lado tenemos vaso cervecero en $8 pesos. ¿Ocho? $7 pesos, perdón. $7 pesos, no nos cambies el precio. Estoy probando aquí. Tenemos copas, $9 pesos. Vaso cafetero, $6.50. Vaso cubero, que igual es el que estamos vendiendo muy bien ahorita. Ah, ¿cómo? El precio es de $6.50. ¿Es cubero? Sí. Tenemos este otro vaso. Yo creo por eso. Por eso se está vendiendo. Por eso se está vendiendo bien. Tenemos este vaso. Este vaso también es para veladora. Ok. Tiene el precio de $8 pesos. Tenemos uno más chiquito, ahorita se los voy a mostrar. Ah, mira, aquí está. Es este. Tiene el precio de $6 pesos. Los dos son para veladora. Ya si necesitan vaso, aquí lo tenemos. Perfecto. Y aprovechen porque se nos están acabando. Esos sí vienen por ellos muchos. Sí, de hecho, sí, ahorita se nos está vendiendo muy bien. También este, este es especialmente para la veladora. Este tiene el precio de $6 pesos. Está mucho más barato. Y la verdad, sí está grande. ¿Por qué se ocupan esos? ¿Resisten más o qué? Pues en sí por la forma. Bueno, yo digo que por la forma, porque si te has dado cuenta, la mayoría de las velas tienen como que la forma de un cono. Ok. Entonces, estos vasos son los que usan más para veladora. Perfecto. Y tenemos este otro en $7.50, este es morado, uva, perdón, color uva. Yo lo veo café, pero si tú lo ves uva, yo no voy a legar cuenta. Es color uva, mira, aquí está, en el papelito tiene el precio, el nombre de color uva. ¿Y a cómo el color uva? Este en $7.50. Ok. Tenemos otro tipo de vaso cervecero en $10 pesos. Tenemos copas con fondo de color. De esas que me gustan así con eso azulito, ¿no? Sí, morado. Ok. Es azul. Ok, venga, eso sí te lo creo. Tiene el precio de $12 pesos y la lisa está en $10 pesos. Perfecto. Tenemos refractarios. En estos hay que tomar mucho en cuenta cuando vengan. Estos, bueno, ahorita no se los pusieron, pero tienen una etiqueta roja los que son refractarios. Aquí dice, mira. Ajá. Los que no son refractarios tienen una etiqueta azul que dice no refractario. ¿Por qué? A ver, cuéntanos eso. Porque algunos no, estos son de primera. Los de la etiqueta roja son de primera. Entonces los que tienen la etiqueta azul los pueden servir más como ensaladeras, gelatineros. Y te resisten más los de roja. Sí, porque de hecho incluso estas sí se pueden meter al microondas. Ok. Ajá, microondas al ojo. Por eso esto es a lo que te refieres. Ajá. Refractario que es rojo. Resiste altas temperaturas dice aquí. Ok, ¿y el azul no? En estas, en esto, tanto en el refractario como en el que no es refractario tenemos promoción. Ahorita una pieza está en 40 pesos. Si se llevan tres, le salen 3%. Perfecto. Ahora cuéntamelo todo. De este lado tenemos copa y vaso de corazón. Cuéntame todo. Por ejemplo, esta se llama copa chabela, copa imperial. Donde te echan el cóctel de camarón grande. Ajá. Perfecto. Para las micheladas también. Ajá, ¿qué? Dices que no toma. He visto, me ha contado. Tengo amigos. Tengo amigos, de hecho, están aquí, todos borrachos, no es cierto. ¿Ah, cómo? Este tiene el precio de 38 pesos. Ok. Tenemos esta copa para malteada que de igual manera se usa para los camarones. Ok. Esta tiene el precio de 30 pesos. Ya estamos vendiendo igual con su tapa y cupote. 35 pesos. Tenemos copa mini. Es campañera. 13 pesos. Para vino tinto en 14.30. Copa para agua, 15 pesos. Y copa para margarita en 15.60. Margarita. ¿En cuánto? 15.60. Perfecto. ¿Y de este lado? ¿El vaso decorado? Tenemos vasos decorados. Este, por ejemplo, es vaso cafetero. 7.50. Viene con rayas. Ok. Este es un vaso cubero. Tiene el decorado de manzanitas. Tenemos de sandía. ¿Cubero y con manzanitas? No, no me sale. Es que a la gente igual le gusta el decorado. Entonces. ¿A cómo? 7.50. Todo este vaso decorado que les vamos a mostrar tiene el precio de 7.50. Este ya es precio de mayor. Ok. Me voy a enseñándoselo. Tenemos de balditas, mariposas, círculos, olas, ondas. Este tenemos... Renos, mira ya el navideño llegó. Próximamente vamos a sacar de navidad para que se vayan preparando porque si vamos a tener la navidad. ¿Y esto de aquí abajo es parte de lo mismo? Ajá. Todo esto es... Tenemos diferentes diseños. Son rosas. Este me imagino que se ha de vender mucho porque hacen muchos diseños, ¿no? Sí, de hecho, sí. Por ejemplo, en el de boda ahorita no tenemos muchos. Ah, es el de boda. Pero también se vende muy bien. Tenemos este... ¿Ahorita qué quieres decir? ¿Ahorita no están jazando o qué? Pues ahorita no. Como que no. Como que no están jalando. Yo creo por las siestas, ¿no? Que no hay mucha fiesta ahorita por la pandemia. De hecho, sí. Necesitamos de sandía. Este es de como de unas esferas. Esos son duraznos. Se ven como naranjas. Duraznos que parecen naranjas. Exacto. Manzanas. Esos son del Día del Amor y la Mitra. ¿Qué me agarraron? Ok. Siempre hay amores, yo siempre se van a agarrar. Perfecto. ¿Qué es lo que nos vas a enseñar, sí? De este lado tenemos copas y vasos con un fondo de color. Cuéntanos un poco. De este lado tenemos copas. Estas son de primera. Se van a dar cuenta por los precios porque me van a decir que están muy caros, pero no. Son copas de primera. Esta, por ejemplo, tiene el precio de $22.70. Tenemos esta otra, $27 pesos. Copa flauta, $19.90. Esta copa es labrada. Trae esto. Está más gruesa, $25.80. Y tenemos esta otra en $23.30. Todas estas copas son de primera. Para que no tengan nuevo maduro. Y aquí, ¿qué vamos a ver de este lado? Cuéntanos un poco más. De este lado tenemos vasos con tapa. ¿Estos? Este, por ejemplo, su tapa es de plástico. El precio es de $13 pesos. Ok. Este es el grande vaso. Ok. Tenemos el mismo vaso, pero este es con tapa de aluminio. Este tiene... Está muy curiosa esa tapa, ¿no? Sí, está bien chistoso. Ha de tener un uso específico. Díganme para qué. Puede ser como un dulcero, un especiero, o por ejemplo, si tienen aquí, no sé, su malteada y no quieren que un mosquito o así se asome, pues ya. Eso, venga. Con la tapa tenemos. Este tiene el precio de $18 pesos. Ok. Tenemos este otro que es un poco más chico. Ok. Tapa de aluminio, $15 pesos. Ok. Tapa de plástico, $11 pesos. Ok. Tenemos copa martini, $32 pesos. Es de primera. Muy fifí. Sí. Tenemos esta jarra decorada. Ok. El precio es de $60 pesos. Ok. Y ya empezamos con los paquetazos. Sí. De este lado tenemos... Cuéntame de los paquetazos que tenemos. Esta jarra es de cristal. Ajá. Decorado de acá atrás. Viene con cuatro vasos. Este, su precio es de $90 pesos. Así el fuego completo. Esto completo. ¡Ay! $90 pesos. $90 pesos. Venga. Tenemos igual de limón. Y incluye un topper, ¿no? Esto es un topper. Ajá, es un toppercito. Venga. De este lado tenemos jarra. ¿Es después lo mismo este? Sí. Ok, amigos. También incluye un topper. Venga. De este lado tenemos una jarra. Ok. Esta trae su tapa y esta es una base para que, por ejemplo, al momento de dejarla no azote así. Por ejemplo, si tiene una mesa de cristal o... Como los de almacén que llevan y no cargan. Ajá. Ok. ¿Este cómo? Este tiene el precio de $60 pesos. Ajá. O la tenemos con la pura tapa. El precio es de $55 pesos. Venga. Tenemos más vasos. Este es como un sortizo rico de vasos. A ver, cuéntame estos a cómo. Esta es una promoción de vasos que tenemos ahorita porque en sí ya nada más nos van quedando una, dos piezas. Entonces, la gente no se las lleva. Ok. Este no tiene su precio porque ya en mostrador se los dan, pero obviamente les bajan el precio. Ajá. Esto para los que quieren ofertas, vienen aquí a esta parte y agarran de estos vasitos y dicen, mira, quiero estos que están en oferta, ¿cómo me los pones? Sí, así es. Y vámonos. Tenemos estos vasos. Por el momento ahorita tenemos de estos vasos decorados. Son vasos jugueros. Ok. Tenemos de Mickey Mouse, tenemos de Capitán América, tenemos de... Tor, de Iron Man. Tenemos de Iron Man, tenemos de Atman. Ok. Estos vasos por el momento nos quedan muy pocas piezas. Entonces, si los quieren aprovechen porque no hay muchos. No sabemos si les van a poder asuntir. No, no sabemos si vamos a seguir teniendo, pero la verdad es que los decorados están muy padres. Y a cómo, a cómo patrona. Es lo que nos interesa saber para ver si lo entramos. Precio de $15 pesos la pieza. Hasta todos, mira. ¿$15 pesos cualquier pieza? $15 pesos la pieza. Pero si se llevan la caja que tiene de $24, les va saliendo el vaso a $12 pesos. A $12 pesos. Perfecto. Barata que arrebata. Una pieza a $15, la caja completa de $24, $12 pesos. Venga. Y ahora platícame, ¿en qué nos quedamos? De este lado, seguimos en el área de cristalería, pero les vamos a mostrar floreros. Venga, enséñanos algunos. De este lado tenemos floreros, este es como un tipo base para las rosas pequeñitas. Ok. Este tiene el precio de $14.70. Ok. Tenemos peceras en $13.30. Tenemos estos que son violeteros, que son como para una, dos rositas. Ok. El precio es de $13.30. Ok. Tenemos estos que son más grandes, $35.20, cilindros en $30 pesos. Tenemos estos de acá, que son más pequeños. Este, por ejemplo, tiene el precio de $14.70. Ajá. Este tiene el precio de $17.30, $12.50. Este que está aquí más grande, el precio de $35. Ahí de arriba, $35.60. Tenemos, este es el más grande, que está allá arriba. Ajá. El precio de $72.40. Ok. Este de aquí, $24.50, $14.70. Tenemos estos igual que son violeteros, en $13.30. Estos chiquitos de $12.50. $12.50 también, $13.30, $16.20, $13.30, $14.70. Este está en $12.60, este está en $12.60, este de $13.30, este está en $14.00, este está en $14.70. Tenemos estos que son como una base, así. También, bueno, no sé, para una plantita ahí. Ajá. Este tiene el precio de $13.30. Tenemos estas burbujas, que adentro les ponen una rosa, y ya la llenan de agua o así, le ponen un adornito y ya queda adentro. ¿Cómo? Aquí queda, aquí queda, aquí queda, en esos puntitos que tiene ahí, se, como que se clava una rosa o lo que quieran poner. Ah, ok, ok. Y ya queda así, la rosa queda abierta. Ok. Y en este lado tenemos más violeteros, $13.30, $13.30. En sí no varían mucho los precios, lo que sí son los diseños, porque son diferentes. Cambia un poquito. Ajá, pero en sí casi todo, la mayoría de esos dos tienen el mismo precio, $13.30, $14.70, $12.50, $14.70, $16.20, en $21.70, el grande de arriba en $38.70. Tenemos los diseños más largos. ¿Cuál es los diseños? Ah, casi, ok, eso, o sea, ¿cómo? En $52.10, este de al lado $35.50, este de aquí $52.60, estos de abajo en $19.00, en $20.60, $13.30, $25.40, $16.20, tenemos estos que son más gorditos en $22.10, estos de aquí en $14.70, y estos, por ejemplo, $15.50, y este chiquitito en $12.50. Perfecto. Amiguita, y ahora de este lado vamos a enseñar ahora qué piezas. De este lado vamos a mostrar platos de melamina y de cristalería. Venga. Este, por ejemplo, la melamina es como el plástico, creo que la melamina es un poquito más resistente, es como entre cerámica y plástico. Ok, más finones. Sí. Así lo conozco yo. Esa suena cuando lo toco. ¿A cómo? Este tiene el precio de $7.00, es un plato para taza. Ok. Tenemos tazoncitos, $6.00, tenemos plato sopero, el plato sopero está en $12.00, tenemos plato trinche, $16.00, tenemos de diferentes diseños iguales también para que puedan armar su vajilla, este plato ovalado, $12.00, tenemos sopero, tenemos charolas, esta tiene el precio de $44.30. Esta pieza, sí se ve. Tenemos igual, si no quieren, por ejemplo, decorado en la orilla y lo quieren en medio, está este, $15.00, $15.00, tenemos trinche, tenemos plato arrocero, $11.40, tenemos este ovalado en $16.60, tenemos tazón pozolero también. ¿Ah, cómo? Este está en $15.00, tenemos plato sopero con diferente decorado. Este está en $12.30, $14.00, este está en $13.30.00, tenemos ese diseño, este verde y estos dos azules. Perfecto. Tenemos tazones cerealeros, este está en $17.50, así se ve, puede ser cerealero, pero... Entonces es para un platote que se ve muy grande. Este diseño está en $15.70, tenemos más platos arroceros, $9.50, tenemos verde, tenemos este otro diseño, este de aquí, en $9.50, este otro, aquí tenemos varios, pueden ser arroceros o pasteleros también. Perfecto. Tenemos charolas ovaladas en $49.60. Ok. Este plato igual es melamina, pero este de melamina es más resistente, es más grueso. Ok. Este plato trinche tiene precio de $18.80, el plato para postre, que pastelero, $9.10. Tenemos tazón cerealero, $12.90, tenemos en café blanco. Tenemos plato con división, que es este, está en $28.40, trae cuatro divisiones. Tenemos también plato tan pequeño, que es este. ¿Cuál es el tan pequeño? Este. Ok. En $32.20. Ok. Tenemos tazón avenero o tazón para el cereal, para la frutita, algo. En $16.40, plato cafetero $7.40. Ok. Este también puede ser este, dulcero o frutero, en $10.80. Tenemos más platos extendidos y ovalados, $25.20, $28.10, cualquiera de esos. Aquí hay más platos trinches, ovalados, $28.10. Con varios diseños, está bonito. $25.20, tenemos el extendido un poco más chico, el $18.10, que es este, este de acá. Tenemos tazóncitos más chiquitos, en $9.80, igual tenemos diferentes diseños. O tazones como el pozole, un poquito más chico que el pozole. Ajá, pero decoraditos, ¿no? Ajá. De hecho, mira, aquí están los dos tamaños, $14.70 y $22 pesos. De este lado tenemos igual de cristal. Ok. Este podría ser tazón puzolero. Ok. $14.50, lo tenemos sin decorado en $14.50. En... Ay, ay, ya me perdí aquí. Jeje, jeje, jeje. En $14.50. Igual $14.50. Ok. Tenemos de alcatraz, de naranjas, de flores. Ok, vamos a enseñarles dónde están los alcatraces y flores. Lo que van a decir mis amigos, no sé de dónde hablan, pero aquí también. Ok, perfecta. De este lado tenemos este plato azul, en $20 pesos, es un plato sopero. Pensé que ibas a decir morado. No, azul. Eso. ¿A cómo? A $20 pesos. Venga. Este plato de aquí es sopero, igual es un azul, pero es como traslúcido. Ajá. En $11 pesos. Ok. Tenemos este que es sólido, $10 pesos. Ok. Este, la verdad, se está vendiendo muy bien. Bueno, yo sí todos los platos, pero este también, sí se vende. Ok. Este, por ejemplo, es cristalino, $10 pesos, pero trae como un diseño atrás, no sé si se alcanza a ver. Sí, sí se ve. Sí, sí, ¿verdad? Y si no, pues platícales cómo es para que te lo imagines. Este trae como un girasol, es como un tipo girasol. Ok. El precio es de $10 pesos. Tenemos este otro que trae como unos tulipanes. Ok. Así. Este tiene el precio de $10 pesos. Tenemos igual estos soperos. Este, por ejemplo, trae unas manzanitas aquí alrededor, aquí, $14.50. Este otro, y bueno, estos son de las manzanas. Este otro trae rositas también, $14.50. Este trae como limones, creo que son limones. Tenemos igual este de rositas azules, moradas, tenemos igual de alcatraz, aquí se ven. Ok. Más tazones. Este plato sopero en $10 pesos. Este otro de acá, $11 pesos. ¿Cuál? Este. Ok. Y tenemos, por último, este plato en $10 pesos. Perfecto. Trae igual como un decorado, es color uva. Muy bien. Eso va. Oye, amiga, ¿y nos puedes dar el dato, la información para los amigos que estén interesados en hacer compra? Sí. ¿Cuánto es la compra mínima? Cuéntanos. Aquí no hay compra mínima, pero, por ejemplo, nosotros realizamos envíos a sus transportes en una cantidad mínima de $15,000 para arriba. Ok. Solamente para envíos. Pero si vienen a la tienda y nada más quieren un plato, se los vendes. Ah, sí, claro que sí. Se los vendemos a precio de mayoreo. Sí, nos dicen que vienen por el video de Christopher Salazar. Eso. Ya les damos todo a precio de mayoreo. Ok, perfecto. Entonces, otra cosita es los precios. Los precios hay que tomarlos mucho en cuenta, porque, por ejemplo, pueden variar los proveedores, pueden cambiar sus precios cada semana. Entonces, si ustedes ven el video, no sé, en dos, tres semanas y los precios ya no son los mismos, es porque los proveedores, pues, nos cambiaron los precios. Entonces, no siempre van a ver los mismos, pero siempre les vamos a dar precio de mayoreo a partir de una pieza si vienen por el video. Perfecto. Perfecto. Oye, ¿y nos puedes dar la página web, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, primero, la tienda se llama Cristalería María Elena. Ajá. Estamos ubicados en la calle Juan Cuamaxi, número 17A. Estamos en la calle del Metrobús, entre Cabañas y Circunvalación. Ok. El número telefónico es 56 18 73 76 84. Ahí nos pueden marcar, nos pueden mandar un mensaje, preguntar, no sé, por algún artículo que vieron en el video, si quieren hacer algún pedido, el mensaje o la llamada y nosotros los atendemos con mucho gusto y para servir. ¿Y la página web es? Es cristaleriamarielena.com. Perfecto. Cristaleriamarielena.com. Sí. Para cualquier cosa, ahí chequen más información. Claro. Amigos, así es como llegamos al final de este video. No olviden suscribirse. Dar like y compartir. También comentar, ¿eh? Eso. Bye, bye. Bye, bye. No olviden suscribirse.